Gracias por seguir en CNS Noticias. El dirigente político Orlando Gallego se adhirió a la campaña a la alcaldía del precandidato, John Jairo Gómez Aguirre. Hablemos de política en CNS Noticias. Hoy estamos de fiesta. Siento una inmensa alegría acompañar a una persona de las cualidades del doctor John Jairo. He tomado la decisión de acompañarlo porque veo que para Tuluá y para los tulueños es la mejor opción. O sea, valoramos lo que ha hecho el mandatario local, valoramos lo que ha hecho el doctor Gustavo Vélez pero ya terminó. No hay reelección. No hay reelección. Entonces hay que buscar otro. Y el otro que puede seguir haciendo las cosas de pronto no solamente igual sino mucho mejor es John Jairo Gómez Aguirre. El noroccidente tulueño requiere de muchas obras. Yo llevo viviendo aquí 50 años y como lo decía Laura en su intervención tenemos muchas necesidades. O sea, innumerables. Buscar la manera de escenarios deportivos, buscar el municipio tiene que tener un banco de tierras donde pueda tener por aquí para estos lados. De pronto hoy no los tendremos al pie, pero sí más abajito unos lotes donde el día de mañana podamos desarrollar más horas. Porque es que Tuluá ha crecido mucho para este lado. Hoy la mitad, más de la mitad de los tulueños viven de la carrera hacia abajo. Entonces necesitamos mucha infraestructura y muchas cosas que beneficien la calidad de vida de todos los tulueños y tulueñas que vivimos por acá. Hay muchos barrios por acá que realmente no les quedó espacio para parques. Entonces hay que ir pensando en unos lotes grandes para hacer escenarios deportivos. Es un polideportivo, por aquí no tenemos un polideportivo. Por aquí necesitamos infraestructura en piscinas olímpicas, por llamarlo así, en buenos parques recreacionales. O sea, esto es otro tulueño. Esta es una tulueña que trabaja, la tulueña que madruga. No quiero ir con esto que los de arriba no lo hagan, no. La mano de obra menos calificada y más barata son las que estamos por aquí en estos lados. O sea, la gente por aquí también merece y eso es lo que vamos a buscar. Llevarle a toda esta comunidad de la mano de nuestro alcalde obras que mitiguen el atraso que tenemos nosotros los tulueños en este lado. Es la consolidación de unos equipos de trabajo, de gente que somos del sector noroccidental de Tuluá, de personas que nos entendemos, que hemos salido adelante con sacrificio y que hoy se están concretando. Si antes no fue, era porque no era el momento. Los tiempos de Dios son perfectos y este es el momento para iniciar una campaña y gobernar bien la ciudad de Tuluá. Para mí me placer entero que la gente de la ciudad siga llegando al proyecto político La Gente para la Gente. ¿Cuántos van a llegar? Yo no sé. Lo que sí sé es que seguiré todos los días de mi vida, de aquí hasta el día de las elecciones, andando la ciudad, hablando con la gente, proponiendo temas, escuchando temas de la ciudad. Y si ello atrae a más dirigentes, bienvenidos sean siempre y cuando los acuerdos sean como con Don Orlando, proyecto de ciudad. Continuar, continuar con el avance en la recuperación de espacio público, pero articulando los derechos del espacio público con el derecho al trabajo. O sea, con orden, con disciplina, pero con respeto por los derechos de las personas que durante muchos años, muchas décadas, le han dado la vocación de calle comercial a nuestra calle 25. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!